Mi nombre es María Camela Palacio Aguirre, tengo 21 años, soy estilista canina, llevo trabajando en esto aproximadamente 4 años, soy una mamá emprendedora, tengo un hijo de 21 meses, mi nombre es Genia Alexandra Palacio, soy hermanita de María Camila, también soy mamá. Yo salí a estudiar y no tenía pues como nada para hacer, me ofrecieron que si quería estudiar y que me reganaban la mitad del curso, yo me animé pues mucho y ahí fue donde decidí, me gustan, como me gustan pues los animalitos, entonces decidí estudiar. Yo primero trabajé en una veterinaria de acá del pueblo, donde Juan Gabriel y pues trabajé mucho tiempo ahí, ya me llegó el niño, pues quedé embarazada, entonces ya me quedaba menos tiempo, menos todo y con mucha pereza de dejar el niño solo, entonces empecé a trabajar en la casa, pues todo surgió fue cuando yo no vivía acá en Urrao, yo llegué, empecé a trabajar y por cuestiones de la pandemia me quedé sin empleo y mi hermanita pues le estaba quedando como más bien pesado el niño y la peluquería, entonces no, ella me dijo yo le voy a enseñar y cualquier día yo me puse pues como, como aprender y me quedó como gustando y vimos que como que nos rendía más, me puse a aprender, la cogí fácil y aquí estoy haciéndole, entonces ahí fue donde las dos decidimos montar el negocio, nos arriesgamos, más que todo ella, era la más arriesgada, a mí me da mucho miedo, por cuestiones de la pandemia yo siempre decía, no, yo no quiero, después nos queda grande un arriendo, una deuda, tal cosa, entonces bueno, pero ella me dijo, si usted no le hace, entonces yo sí, ella se metió y yo dije, pues bueno, a la de Dios y hágale, arrancamos, junticas con esto, y ella los perritos todos se los llevaban, era ya, ella las citas las dábamos, igual que las dábamos acá, pero las dábamos en la casa. Es un emprendimiento familiar, viendo que acá en Urrao pues como que no había nada como así y las ganas de emprender y de sacar a mi niño adelante, es importante porque la higiene de los perritos también pues va como de la mano con la salud de ellos, pues uno trata como de mirar ciertas, por ejemplo hay dueños que no tienen mucho tiempo de cuidar a sus mascotas, entonces lo traen y en la hora del baño uno se da cuenta que pronto tienen una alergia o que sí, que necesitan un tratamiento. ¿Qué enseñado? ¿Qué nos ha aportado? Yo creo que la unión, la paciencia, es algo que tanto con las mascotas como nosotras, al ser hermana, yo creo que la paciencia, la unión, el respeto. Lo que nosotros le hacemos a los perritos es pues baño, se le liaban los dientes, se le limpian los oídos, si el dueño desea se le drena la glándula, se le cortan las uñas y lo demás es como de acuerdo a las necesidades de cada perrito, siempre es un poquito complicado y hay gente que no entiende, pues cree que esto es simplemente traer el perrito y ya, y no son conscientes de la alivia que pueden dar, que nosotros pues también de los mordiscos y de todo. A Camila siempre le hemos admirado mucho el amor que ella tiene por las mascotas, ella desde muy pequeñita en las brigadas, en los paseos de los perritos, del albergue, ella siempre estaba. Nos encontramos ubicadas detrás del supermercado San Remo y no solamente los perros de raza, necesitan cuidados, también un criollito que le quiera dar un poquito de amor, que lo quiera traer, que lo quiera organizar, pues todo eso es necesario en una mascota. Nos pueden contactar a los números 314-678-3774 y al 311-432-7366. Lo más bonito de emprender es pues que uno como que va de la mano con sus sueños, con las ganas de salir adelante, un proyecto pues que a la final es muy único acá en Urrao, cuidamos muy bien los animales, pues nos gustan mucho, les tenemos la paciencia, esto es un trabajo para alguien que le gusten los animales, pues porque todo va en la paciencia y en el amor que uno les tiene a ellos.